Oficina de youtuber, aquí trabajando 24-7 Tengo que comprarme un puto Jaguar Hola chicos, ¿qué tal? Hoy venimos con un vídeo divulgativo para sanear un poquito el contenido del canal Porque últimamente está habiendo mucha sangre, aunque sé perfectamente que vosotros, aunque os dé litros de sangre Siempre tenéis sed, más sangre piquito Sedientos También sé, yo tengo como vigías, en cuanto alguien habla de mí, tengo piquinis que su función es ser vigías Vienen automáticamente a mi canal, bueno a mi canal, a mi Instagram o por algún medio de comunicación a decirme Piquito, han abierto aquí un frente, tenemos que llevar aquí a las tropas Sí, sí, pero al minuto, ¿eh? Sí que ya sé que las bestias del mañana me han hecho un vídeo y Jorge Tabet me ha mencionado en un vídeo Aunque esto sea un canal cristiano hay que recordar que la Santa Inquisición era cristiana Así que les vamos a ver arder, obviamente chicos No os preocupéis Les haré los correspondientes vídeos porque la Santa Inquisición siempre tiene que dar la cara Pero me tenéis que dar tiempo que ando a full aquí de trabajo Para la semana que viene, yo creo Que estarán los dos Bueno, volvamos al vídeo de hoy que es divulgativo, que todavía me lío y saco el palo y le meto a alguien Macho, que enseguida me voy por las ramas a lo que viene a ser meter palazos Yo hace poco me hice una sesión de fotos Sensual no, lo siguiente De hecho la RAE se está planteando crear una nueva definición Para poder clasificar este nivel de sensualidad exuberante ¿Qué tonto soy? ¿Que no os lo creéis? Mirad si fue sensual que YouTube lo ha clasificado como no apto para monetizar por riesgo de embarazo en el espectador No, ahora fuera de coña YouTube ha considerado que no es apto para monetizar YouTube, buenos días, ¿qué tal? ¿Qué pasa, tío? Joder, macho Que solo soy yo en calzoncillos Que tampoco es tan perturbador, hostia Bueno, al lío de verdad Yo hace poco me hice una sesión de fotos y fue como esta situación en la que tú tienes un examen Y vas sin estudiar Pero vas en plan de, eh, a ver qué pasa ¿Cuál es fácil y tal? Y son aquí la flauta Porque yo hasta una semana antes Llevaba sin tocar el cardio como meses Me estaba dando una pereza del copón Sí que es verdad que jugaba un poco con la dieta Pero llegó un momento en el que si no metes cardio y ya estás metiendo muy pocas calorías Pues básicamente te estancas, ¿no? Y estaba como en esa situación en la que más o menos me mantenía No estaba lejos de estar definido Pero me faltaba esa apretadita final Para haberle sacado el verdadero partido a la sesión de fotos Entonces íbamos a ir al examen sin haber estudiado demasiado Indiferentemente de lo que hiciera A una semana de las fotos Más o menos estaba como así Y como yo alguna vez había jugado con un protocolo de estos Del tema de descargar glucógeno Cargar glucógeno y tocar los líquidos Pues sabiendo cómo respondía mi cuerpo a este tipo de protocolos Y sabiendo que estaba más o menos así Pues le eché cuentas y dije Yo creo que sí Que va a salir bien las fotos, eh Entonces a pesar de no estar suficientemente preto Dije voy a usar aquí el comodín Y que salga lo que tenga que salir Obviamente este protocolo si lo utilizas ya estando muy definido O relativamente definido Pues obviamente le vas a sacar mucho más partido a la sesión de fotos Vas a salir, bueno, unos niveles de sensualidad épicos Pero bueno, y eso, así fue como lo hice yo Antes de que un piquín intrépido le dé mal uso a un protocolo de estos Hay que matizar que no es saludable No te va a pasar tampoco nada Se aleja bastante de lo que viene a ser la salud Sobre todo los últimos días Donde estás jugando con los líquidos Y encima en verano pues esto se agrava A ver si algún piquín ve el protocolo este Te echa cuenta si te tengo una cita Dentro de una semana Espérate que lo hago para llegar ahí Al momento de meter cadera con un body terrible Pues no piquín, no lo hagas Que os conozco y sois muy pájaros Sois capaces de hacerlo solo para enchufar Cabrones Bueno, vamos a hablar un poco del protocolo que utilicé yo Hay que matizar que actualmente hay nuevas versiones Supuestamente más recomendables Yo no las he usado Lo que pasa que como yo ya conocía este protocolo Pues fui a la vieja confiable Como relativamente me había ido bien Pues utilicé de nuevo y me dejé de nuevas incorporaciones Lo que pasa que en teoría mi protocolo es como de los más clásicos E inspirados en los malditos chuzados Chuzados Por lo cual quizás no era el más recomendable en mi caso Pero yo considero que me ha dado unos resultados notables ¿Vale? Matizado Que no me salgan ahora científicos debajo de las piedras Diciéndome Hay unas nuevas actualizaciones De que ahora con la sala hay que hacerlo así Eh, que esto es lo que he probado yo Y estos son los resultados Y estoy aportando mi experiencia No digo que sea el mejor protocolo ¿Todo bien? Y bueno, el protocolo que utilicé Lo tengo aquí bien documentado En esta pizarrita Eh, así que producción Eh, ponnos un primer plano de la pizarrita Bueno, bueno, bueno Aquí pizarrita a lo héroe fitness Vamos a ver 1800 calorías Eh, todos los días Sí, son muy pocas Sí, recordad Soy muy bajito Soy un puto pinipom Mido en torno a unos 68 Eh, si el día se da bien Alguna vez he registrado unos 70 Cuando era más joven Pero, pff A día de hoy yo creo que mido unos 68 Qué triste Comencemos con el lunes Eh, cero glúcidos Cero entre comillas Porque por más que intentes no meter glúcidos Eh, siempre entran trazas Proteína alta Lípidos, eh, moderados Y bastante agua Se mete, se sube mucho el agua Y la sal Lunes 22 de julio Ejemplo de comida en un día De proteínas muy altas Grasas moderadas Y cero hidratos Claras de huevo al fallo Pimientos Dos huevos completos Y lechuga Y aderezado un poquito con Cebolla y ajo El martes completamente igual Que el lunes Estamos A martes 23 de julio Las 6 de la tarde Os voy a enseñar A modo de ejemplo Toma ahí, basura A tope A modo de ejemplo, chicos Tiene noches esta semana No sé si ha sido buena idea Hacerlo esta semana Pero bueno A ver qué tal sale Esto va a ser la cena Aquí básicamente hay En torno a unas 700 calorías Debajo de todo Hay pollo Mucho pollo Unos 300 gramos de pollo 4 huevos Y pepino al fallo También hay pimientos En general, chicos 700 calorías Pues bueno Seguimos con lo mismo Proteína muy alta Grasas moderadas E hidratos Más o menos a cero Aquí hay crema de cacahuete Que me altera un poco El tema de los lípidos Pero no he echado demasiado Lo que he echado Ha sido mucho queso fresco batido Pero muchísimo Si le veis con ese toque amarillo Básicamente es por esto Para darle sabor Porque como hay tan poca crema de cacahuete El queso fresco este Por sí solo No sabe demasiado Así que nada, chicos Esto es un ejemplo De dos comidas El miércoles Completamente igual Que el lunes Y el martes Enfocas Vale Miércoles 24 de julio Os voy a poner A modo de ejemplo Lo que toca Esta va a ser la cena, chicos Es carne picada Sé que no es la opción más saludable Pero tenía mucho antojo Carne picada Con dos huevos revueltos Pimientos Pepino Y hay ajo por ahí Creo que está allí Y esto es el desayuno A ver Cabe matizar que le llamo desayuno Porque lo como en torno a las 7 de la mañana Pero porque estoy de noche Entonces No lo estoy comiendo recién levantado Pero para mí es el desayuno Porque no sé Lo como Me voy a dormir No es el desayuno Sería como la cena Pero es que como lo como a las 7 de la mañana Porque estoy de noches esta semana Pues para mí es como el desayuno Que básicamente es Pechuga Mosca me cago en tu leche Pechuga de pollo Y huevo A muerte ¿Cuántos huevos he echado? He echado como 4 o 5 Y tomate Y ya está Jueves Jueves Completamente igual que lunes Martes y miércoles Salvo la última comida Porque la última comida Más o menos quedaba como un día y medio Para las fotos Por lo cual la última comida Ya es la primera comida de carga En la que hay gente que lo hace Sin agua y sin sal O con poca agua y sin sal Yo esta recomiendo en mis carnes Para asegurarte que de verdad cargas Porque es crucial cargar bien Y el agua y el sal Es crucial para cargar bien En esa comida La primera comida de carga Yo metí bastante agua Y bastante sal Jueves 25 de julio Vale chicos La cena Claras de huevo He terminado la bandeja de carne picada Y pepino Y por fin La bendita carga Comenzamos con la carga chicos Esto es Arroz Integral No por nada en particular Es porque era lo que tenía por casa Macarrones Y nidos de espinacas Ahí tenéis Este tupper Equivale a 150 gramos De hidratos Yo En el día de carga Tengo que meter 310 He optado a que la primera comida Pues me aporte 150 Así de golpe Pum Para que entre bien En el cuerpecito El viernes Carga de hidratos Este es el día oficial De la carga En este día ya Si que hay unos cambios al respecto Yo metí 5 gramos de glúcidos Por cada kilo corporal Que ahora no me acuerdo cuántos fueron 320 Baja la sal Básicamente yo no echaba nada de sal Solo el sodio Que puede estar presente De manera natural En los alimentos Y en ese día Solo iba a meter Medio litro De agua Si Es una putada Viernes 26 de julio No queda nada chicos Una comida De carga Que va a consistir En tortitas de arroz Con mermelada Dos paquetes Y aquí tenemos La mermelada Con azúcar Vamos a meter también A partir de ahora En cada comida Potasio Y dos diuréticos Cola de caballo Y alcachofa Chicos Seguimos con la carga Esto va a ser la cena Galletas Galletas Mermelada Y pasta Que se está aquí Haciendo Estas galletas Es la mejor opción Que he encontrado Porque básicamente Tenían muy poco sodio Y muy poquita grasa Entonces Es la mejor opción Que he encontrado Que si tenéis curiosidad Es esta marca Vale Esta comida en total Me aporta 140 gramos De hidratos Y esto será el desayuno Os recuerdo que estoy de noches Y esta me va a aportar 100 gramos de hidratos Y tiro otra vez De tortitas De galletas Y de mermelada Que me encanta Es mermelada con azúcar Que básicamente es Es esta Que está súper rica El sábado Dos comidas Antes de la sesión de fotos Que era a las 8 de la tarde Las dos comidas Obviamente Se sigue cargando Incluso dos altos Nada de agua Bueno chicos Estamos A sábado ya 27 Enfócate De julio Última comida Quedan 6 horas Para las fotos Patata cocida Y Dátiles Vale Venga el enfoque Como podéis ver He estado metiendo Variedad de De glúcidos Con distintos Índices glucémicos Pues Básicamente Porque si meto Variedad Más seguro De que De que cargue Sí o sí A las 8 Las fotos Notas El viernes Incorporé Diurético Mañana Y tarde Más potasio Una pastilla de potasio En cada una De las tres comidas Principales Jueves Justo antes De la primera comida De carga Hice un circuito Entrenando Para terminar De depletar Antes de la carga Es algo Muy recomendable Ahora chicos Os voy a meter Una edición Rápida De la evolución En esos 6 días Recordad Que son 6 días Por lo cual No esperéis milagros Pero aún así La evolución Visual Es bastante notable Pues bueno chicos Hasta aquí el vídeo De hoy Recordad Que esto es para utilizarlo Para este tipo de cosas Sesión de fotos O para el que sea Un competidor Pues esto es lo que suelen Utilizar competidores Protocolos similares ¿Vale? Entonces es para casos puntuales Obviamente tú no puedes Pretender estar en un estado Como el de las fotos Durante De manera sostenible No puedes Ni debes Así que prudencia Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Os voy a recomendar este vídeo Por si no lo habéis visto Y si queréis Pertenecer al Calvo Team Pinchad aquí Bueno chicos Un abrazo Un saludo Y hasta luego Bye bye bye